Música Muy pero que muy buenas chicos Aquí estamos en un nuevo video de GTA V Online, y estoy escuchando por ahí electricidad O sea, la estoy sintiendo Por ahí cerca, si, si, si Aparte de que estas vallas No me dan muy buena espina, madre mía Espera que, esperate que es un todos Contra todos, vale, como a alguien le dé Por ponerse a matar gente A ver, siempre me gusta jugar por equipos Porque, quiera o no, siempre me toca Algún suscriptor en el grupo Y más o menos me defienden, ¿no? Entonces, eso mola, pero En este no dejaba No dejaba, pues eso, o sea, no dejaba Elegir Cuidado, cuidado Que esto es un poco de tierra ¿Sabes? Lo de las zafas Y no quisiera yo caerme Vale, vale, vale Vale, lo que decía Es un todos contra todos Espero que a nadie le dé por matarme Porque me tendré que defender Yo solito Aunque haya algún suscriptor por ahí Que me defendería Pero bueno Vamos 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 Lo que iba a decir Llevo mucho tiempo sin subir vídeo ¿No? Sí, llevo mucho tiempo sin subir vídeo Tiene una razón Tiene una razón Si no me seguís por Twitter Pues obviamente Bueno Si no me seguís por las redes sociales Vale, espérate Uf, menos mal que no he avanzado más Menos mal que no he avanzado más Porque iba a caminar tranquilamente ¿Vale? No me lo puedo creer No Esto Esto es surrealista Es su O sea, caigo dentro Me doy de boca Pero como que me rebota el labio ¿Sabes? El labio me ha rebotado Y me ha tirado fuera Claro que sí Lo más normal del mundo Vale Pues lo que estaba diciendo Es que avisé por las redes sociales De que no estaba subiendo vídeo Por una razón muy simple Y es que Me estoy preparando Un setup Bastante potente Bastante potente Cuando digo bastante potente Es que es bastante potente ¿Vale? Está muy guapo Pero como ya dije una vez El setup Que tanto Me habéis pedido Y me estáis pidiendo Y me seguiréis pidiendo Porque Me lo pedís un montón Ya dije desde un principio Que para los mil Tendréis el setup Pero mi todis Si no tienes ni 500 Que me estás contando Fantasma Ya lo sé O sea, pero No voy a renunciar a mi palabra ¿Sabes? Otra vez me ha pasado lo mismo Vale Por lo dicho No voy a renunciar a mi palabra O sea, dije para los mil Y para los mil lo tendréis ¿Y qué harás para los 500 entonces? Pues para los 500 Tengo otra cosa Muy guapa preparada Ya dije que no es nada Relacionado con el mundo Del videojuego Es algo de mi vida ¿Vale? Y que os va a molar Os va a molar un montón Creo yo La verdad es que sí Y nada Pues eso Es un setup bastante guapo Tengo que reconocer Que me estoy dejando Un pastón En el setup Y ya sabéis que Youtube No me dan nada De ingresos ¿Vale? Y me lo estoy currando muchísimo Así que por favor Darle apoyo Lleguemos a los mil Porque quiero enseñaroslo ya O sea, quiero enseñarlo ya Todavía no lo tengo del todo Pero tío, ¿qué pasa? Vale, tengo que saltar antes Tengo que saltar antes Pues eso Todavía no lo tengo del todo Del todo acabado Tengo algunas cosas pedidas Que todavía no me han llegado Para montar Pero Ya va ahí O sea, ya va molando bastante más Y pues eso Cuanto más apoyo le deis al canal Y más compartáis Y demás Pues antes llegaremos a los Mil Y lo veréis Y os va a molar mucho Mucho Y nada Ya después de este toctón Vamos a centrarnos por favor En el parkour Porque quiero pasármelo Tranquilamente ¿Qué se lo ha pasado? O sea Ha ido corriendo Como Es el mejor de su casa El mejor de la play Y se lo ha pasado Ahí está Mira, mira Ese es mi compa Ese es mi compa ¿Qué pasa? Este es un suscriptor Se nota Un suscriptor ahí saludándome Vámonos Vale, vámonos Nos lo pasamos juntos Venga Tú primero Por cierto Se acerca mucho Se acerca mucho Bien, Miguel Se acerca el calorcillo Bueno, se acerca El calorcillo Permanentemente en nuestras vidas Al menos aquí en España Hace un calor que flipas Y más donde yo vivo Que es aquí en Valencia Está haciendo un tostón impresionante Y nada más De ver los pantalones largos Que lleva mi personaje Me está entrando Un calorcillo Por aquí debajo Wow O sea, flipante Así que En breve Se vendrá Uy Vale, vamos a girarnos Vamos para allá Vale, en breve Se vendrá Un cambio de ropa Sí, sí, sí Vale, a ver Yo creo que aquí Vamos bien Ahí estamos Vale, vale, vale Vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Las compañeras Lo tenemos Vale, a ver Esto por aquí Supuestamente fácil Vale Esto hay que subir Por aquí Vale Lo que no quisiera yo Es salirme por la ventana Vale Si subes A ver Igual hay que subir Por aquí Vale Hay que subir Por aquí Ahora supuestamente Hay que pasarse A este lado Ahí estamos Ahí te he visto bien Cuidado Que esto es un poco Traicionero Vale Traicionero Porque Ahí está Ahí está Vale, vale No me meneo No me meneo Vale, vale, vale Traicionero Porque te puedes salir Por la ventana Sin querer Sin querer Haces Y te sales por la ventana Y no queremos No queremos que pase eso Porque queremos pasarnos El parkour A que sí A que sí Pues ya está Vale, a ver No quisiera yo caerme Quisiera pasármelo A partir de ahora Todo a la primera Prometo ¿Tú estás flipado de la cabeza? ¿O qué me estás contando? No, no, no Estoy flipado Voy en serio Voy totalmente en serio Quiero pasármelo a la primera Pero ¿Qué pasa? O sea Eso Me es como muy raro O sea Eso me va a sujetar Eso parece que Lo voy a tocar Y se va a caer Tal cual Esto es muy ancho Vale, es bastante ancho Bastante ancho Vale, vale, vale Cuidado Madre mía Madre mía Vale Nos ponemos bastante rectos Por si Nos vamos de Ahí está Ahí está Vale, vale, vale Shh Tranquilita Vale, aquí es mejor Subir por aquí delante A ver Vale Vale, vale, vale No toco nada No, no Vamos a sigilo Vamos a sigilo Vale, vale Vamos por aquí Vale, hay que meter un salto Ojo, cuidado Nos vamos a acercar aquí Y saltamos Hacia ahí Frena Madre mía Menos mal Que está el escaloncito este Eh, espérate Es que no quisiera yo saltar ¿Sabes? Vale, vale, vale Tranquilo Vale, es que A veces Eh, sin apretar el cuadro Él ya sube el escalón ¿Vale? Y hay veces que tienes que apretar el cuadro Para subir el escaloncito Entonces es un poco liante Porque hay A veces que dices Hostia, no sube Pues le doy al cuadro Y en realidad Simplemente hacía falta Insistir un poco ¿Sabes? Y a veces Pues eso Te vas a la mierda Vale, vale, vale No, no Me cago en Me cago en San Pedro Pedro Así de claro Te lo digo Gracias por ver el Heck Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fuera de aquí. Quiero tirarla, tío. Quiero tirarla. Vale, no, no. No se cae, no se cae. Vamos a revertir, people. Ven aquí, compañero. Ven. Este de aquí atrás es un suscriptor. O sea, lo voy a reventar a todos. A todos. A todos. Así de claro. Ven. Ven aquí. Aquí. Ahí, 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 ahí. Madre mía, madre mía, madre mía. Vale, vámonos. Madre mía, le metió el cuchillo por la espalda. Por la espalda le metió el cuchillo. O sea, venid aquí. Venid aquí. Venid aquí. O voy a revertir. No, 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 no. Vale. Va, venga, venga. Puedo llegar, puedo llegar, puedo llegar. No, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Lo está matando, lo está matando, lo está matando, lo está matando. Tío, es que, de verdad. Yo no sé la de veces que me he caído ya. Y por tonterías. O sea, por tonterías. La vez que me he caído por bajo del puesto este militar. O sea, pero, ¿qué cojones, tío? O sea, el karma, karma, por favor. No he hecho nada de malo. O sea, nada malo. ¿Qué pasa? No he subido vídeo, ¿no? Pues mira, lo va a pagar esta señorita. Hasta luego. Ahí, ahí. Reviéntala, reviéntala. Que sea un colador a partir de ahora. Es un colador a partir de ahora. Ahí estamos. Venga, mato uno más. Y ya está. Bueno, ¿qué cojones, tío? La toma por saco todo. Venga. Chavales, dejad un pedazo de like si queréis que volvamos a intentar este parkour. Y ya está. Dejad un pedazo de like. Suscribiros, comentad, compartid. Y adiós. Lo dicho, compartid para ver el setup. Sé que quedan bastantes subs para llegar a los mil. Pero bueno, cuanto más compartáis, antes tendréis el vídeo. Adiós.